Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Héctor Piñero. Queremos hacerte una invitación. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a la Iglesia de Dios Incorporada en Oklahoma City. Nuestra dirección está en el 6236 sureste, calle 15, Midwest City, Oklahoma, 73110. Los servicios son martes 7 y 30, jueves 7 y 30. Los sábados a las 9 y 30 de la mañana, estudio bíblico. Los sábados a las 7 y 30 de la noche, culto de adoración. Si quieres escuchar la palabra de los últimos tiempos, te invitamos. La Iglesia de Dios Incorporada, Oklahoma City, 6236 sureste, calle 15, Midwest City, Oklahoma, 73110. Al frente del Rose College, Dios te bendiga. Gracias. Gracias.